Creo que tomar en cuenta el venir a estas conferencias sería de mucha bendición para tu vida porque puede ampliar tu vista en cuanto al liderazgo en la iglesia. Realmente a mí me ha retado y lo recomendaría. Mi nombre es Jordan, soy de Ecuador y me gustó poder venir acá y participar en estas conferencias. Quiero que nos hagan como jóvenes una perspectiva más amplia de lo que significa el Evangelio y ahora puedo llevar lo aprendido de regreso a mi iglesia local y poder aplicarlo allá con los jóvenes en el trabajo. Pues la verdad lo que más me impactó fue los conceptos sanos que nos pudieron dar para entender lo que es una iglesia local. Pero creo que las conferencias, ante su palabra, no solamente han sido como un tema de información sino que muchas respuestas sobre qué es la iglesia y qué es lo que debe hacer y quiénes somos como el cuerpo de Cristo. Pienso que eso ha afectado un montón mi perspectiva del ser cristiana, del ser hija y de estar dentro de una iglesia. Y entender que no las cosas salen de un seminario o de una organización misionera ha sido como parte de entender que la iglesia es ese lugar donde todas las personas se capacitan y donde todo el mundo crece para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios.